Yo nací aquí, en este país de tradiciones y emociones, curtido por historias asombrosas, en este cálido subtrópico de silencios estridentes y gritos soterrados. He aquí a este Paraguay de sentimientos morenos y músculos acerados. De vorágenes y sosiegos, de poetas marciales y guerreras manos. Está aquí, con la ancestral cadencia de sus hijos, con su geografía pulposa, su naturaleza opulenta y sus recuerdos infinitos. Al pensar en ti, dulce tierra mía. Blindado por antiguos corajes y enternecido por implacables melancolías. Este es mi país, gallardamente mestizo y orgullosamente soberano. Aquí el tiempo ha cosechado héroes y espigas, porque ha sembrado por igual sangre pródiga y semilla fecunda. Yo nací aquí, entre mil imágenes fascinantes, entre la poesía estremecida de los bosques, el viaje sin retorno de los ríos, la rutilante abundancia de los campos y la cándida timidez de las ciudades. He aquí mi país, el Paraguay de mis verdades, luz en mis sombras, canto en mis ausencias, querencia bendita de mis afanes, farofulgente en mis regresos. He aquí mi país, se lo presento, así como lo siento, como lo conozco y como lo amo, porque yo nací aquí. Y en mi evocación surge la armonía de una popular canción guaraní. De Augusto Roa Bastos, 1917-2017. Yo nací aquí. De Augusto Roa Bastos, 1917-2017.